Bueno, 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 buenas tardes a todos, vamos a dar inicio con este gran concierto por parte de la banda filarmónica municipal de esta ciudad de Santiago Zacatepec, Mije. Con el debido permiso de la dama municipal, aquí presente nuestro presidente municipal, comisión de festejos de esta festividad religiosa que año con año se celebra en esta ciudad de Santiago Zacatepec, Mije. En esta bonita tarde noche vamos a tener la presencia de la banda filarmónica municipal que nos va a deleitar unas bonitas piezas, obras, un gran concierto por motivo de la festividad religiosa. Sean todos bienvenidos y fuertes aplausos para nuestro santo patrón Santiago Apóstol. Vamos a dar inicio a este gran concierto de la banda filarmónica municipal. En primer lugar tenemos las palabras de bienvenida por parte del ciudadano Pedro Labriano Vargas, presidente municipal de esta ciudad de Santiago Zacatepec, Mije. Bueno. Bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adelante nuestro bravo, que escucha los aplausos, público presente para nuestra banda filarmónica municipal. En este momento estamos dando inicio con este gran concierto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.